Embarquemos camino de alta mar, una lluvia de panes nos hizo naufragar. En un paraguas viejo se salvó don Joaquín, y en una escupidera don Carlos y don Luis. En un palo de escoba don Salvador, que estuvo treinta horas y no se ahogó. El director a poco se llega a ahogar, si no se ahogó pronto al pito del capitán. Todos los hombres tenemos el modo de pensar, uno se va a ver vino y el dinero gastar. Conozco yo a un muchacho de ideas absolutas, que su capricho era andar siempre por pueblos. También conozco a otro que es de Logroño, que su capricho era fregar los moños. Hasta que llegó el día que se enfadó, y a todo el que le hambre es un grande fanfarrón. La lechera, la lechera, ha puesto una lechería, porque dicen que trabaja más de noche que de día. Hay unos que les gusta la leche condensada, hay otros que prefieren la lateada, hay otros que prefieren la leche con café, y usted que tanto mira, que leche quiere usted. La camioneta del culi, yo no sé lo que le pasa, que llegando al alto muro, se quiere volver a casa. La camioneta, la camioneta, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le faltan las dos ruedas de atrás. Marcelino preta el freno, Cecilio la pone en marcha, la canosa va en medio, cantando la cucaracha. Mujaracha, ya la cá y la sole, donde están, no se ve, estará maquinando el Montalbán. Ay Javier José y la secundón de Estarán, sembrando vas y mineral, ayer mañana los vi en el Coto Montalbán. Cuando Javier se pone el traje y se montaban las tellesas y se marchaba a Pamplona en busca de la roncalesa. Este era alcalde y tenía una novia en el roncalde. Y claro, cuando se iba aquí a las tellesas y se le cantaba así también. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te acuerdas? Pues no sé, entonces éramos unos cuantos jóvenes de nuestro tiempo que a ese le ocurría, mucho se le ocurría, a mi primo el de Sisto, era un especialista en esto también. Como estos que tenemos aquí en la foto que matemos los perros lobos, ¿queréis verlos un poco? Pues sí. Cuando había aquellos perros lobos en el pueblo y comunicaron, fuimos 5, 6 o 7 cazadores que estamos ahí en la foto, que nos sacó el periódico y tengo dos fotocopias. Pues ya sabes, él no se la corrompe. Yo soy el primero que disparé al primer perro. Oh, estamos ahí. Claro, los nombres están ahí todos. Antes, en Abarzuza, más del 80 y el 90% de las familias se debía del carbón. Todo el mundo tenía su macho o su yegua, donde se le ponía la albarda o el... esto... el de llevar la carga. El baste. Eso. El baste. El baste. El baste. Eso. Y iban muchos a Estella, otros a Puente de la Reina y todo camino lleno de gente de Abarzuza viviendo solamente del carbón. Y casi todos vivían en la sierra, en Abarzuza, y se vivía casi todo el personal. Y muchos había carboneras aquí en las... en las... esto, ¿dónde hay ahora para trillar? Las eras. En las eras. En las eras había carboneras y cada familia pues tenía su carbonera y traían la leña y hacían el carbón y todo en casa. Otros lo hacían en la sierra. Así que no sé yo de eso del carbón, no sé cómo... Yo me acuerdo de todos los mayores que iban con los animales a cargadicos de carbón a vender a Puente de la Reina y a Estella y a varios sitios. Eso sí, y recuerdo las personas, pero acá no te voy a decir nombres, porque a veces a mí ya con la edad que tengo se me van equivocando ya muchos nombres también. Así que, ¿a qué más cosita, alguna cosita? Ah, el ganado. Es que antes, mira, era bonito Abarzuza, porque Abarzuza las calles las tenía todo... no había cemento. Todos teníamos animales y vivíamos con los animales en casa. Aquí había toda clase de animales, pero todos andaban por la calle. Las cabras, ¿comprende? Entonces teníamos de estos... las gallinas. Había pollos, había patos, había... y todos andaban por la calle. Todos los pueblos, pues, normalmente vivíamos con esos animalicos, desde que andaban por la calle, entonces, libremente, porque como no había para poder, como dice el otro, sitios donde no poder pasar, todas las calles estaban sucias. Cuando llovía, corrían los regachos por el pueblo, por cualquier parte, porque no había cemento. Y allí teníamos todos los animalicos. Luego, aparte de eso, las vacas, las ovejas, machos, entonces había bastantes machos. Las yeguas, que había muchas yeguas, pues, también todas vivían en el... en la sierra. Según qué temporada, pues, cuando funcionaba la hierba, la primavera, siempre la hierba funcionaba y todos los animales se alimentaban. Y en el invierno, pues, había que recoger los chavos a veces cuando nevaba y darles, pues, ya saber de comer lo que buenamente se podía. No sé lo que contestar mucho así de los animales. Entonces, te voy a decir, claro, porque yo era uno de los jóvenes que más segaba. Yo me segaba dos robadas al día con la mano, con la hoz. Saturnino López era en aquel entonces, según mi edad, el que más costumbre tenía de hacer con la hoz. Así que antes, pues, en vez de andar como había ahora, estos aparatos que los recoge todo, todo, entonces había que hacerlo con la hoz, dejarlo en el campo, traerlo después a la era, con los animales como sea, y trillarlo también con los mismos animales, con las yeguas, también se junían las vacas y se andaba trillando una pareja de vacas en la misma era, machacando, por ejemplo, la paja para después alventar y sacar el trigo o sacar la cebada. Entonces, no sé cómo contestar a esas preguntas así. Eran estupendísimas entonces. Entonces, no había como ahora esa que ahora se presumen unos por otros tal, tal. Entonces, todos éramos iguales. A bailar se bailaba con todo María Santisma. Igual el marido, con la mujer del vecino, con la otra vecina, o sea, no es como ahora que había esa separación o Fulano se llevaba a su compañera, no. Antes se salía cuando había baile, tocaba la música, ala, tú conmigo, tú conmigo, y a bailar. Se bailaba así como quiera, vamos, sin poner ningún reparo de nada, sino con alegría, con buen humor. Y, chico, yo no sé, entonces éramos un poco más ignorantes y no había como hay ahora, por ejemplo, esas discordias que pueden ocurrir, que por esto o por lo otro, porque no me has invitado a esto, no me has invitado a lo otro. Pero hay nada más que bailar alegremente hasta que terminaría la música. Era estupendo. Yo he estado 39 años de depositario municipal en Abastuza, pagando a 14 personas, todos los meses. Yo pagaba al médico, practicante, farmacéutico, veterinario, secretario, auxiliar, al guacil y el depositario. Pagaba al guarda del monte, al guarda del campo, al enterrador también, ¿eh? Y otra cosa, como era un pueblo municipalizado, porque aquí estaba el médico, practicante, y los pueblos limítrofes tenían que venir a pagarnos a nosotros, que yo les cobraba, con relación a las personas que había, para pagar, por ejemplo, al médico, practicante, farmacéutico y veterinario. Y entonces yo tenía que ir todos los meses a Pamplona a liquidar eso con la Diputación de Navarra. Que yo me acuerdo, cuando yo entonces iba a Pamplona, me llenaba todo el seno de billetes y yo me iba a liquidar allá. Después ya tuve la suerte de comprar moto y a última hora ya compraba coche. Ya me compré el coche y con el coche pues íbamos y liquidamos. Pero había que liquidar con la Diputación, ¿eh? No con ninguna otra. Ya la Diputación ya no existe, ahora es gobierno de Navarra. Ese es el caso que teníamos. Yo tenía entonces mucho... Coge aquella placa, Javier. 37. A ver si dice 59 años. 37. Ah, 37. A sus 37 años trabajando en la Diputación de Navarra. Ah, pues eso, no sé, he dicho yo 39, pues no sé qué eran 39, son 37. Bueno, es igual. He sido un tonto, no sabía si eran 37 o 39 años. He dicho yo 39. ¿Y cómo cogiste la depositaría? ¿Cómo cogí la depositaría? Sí, ¿por qué fuiste tu depositario? Porque se encargaron, pues, los que estaban de alcalde, el primero que me llamó. Me llamaron entonces y, oye, pues tú serás capacitado. Yo entonces me consideraban un poquito como que tenía una calificación muy buena escribiendo y así, y me dijeron, ah, pues tú te encargarás, tú te encargarás, te nombraremos a ti. Y me nombraron Saturnino López Osses, Depositario Municipal del Ayuntamiento de Abarthuza. Y claro, yo ya me tenía que encargar. Y muchas personas tenían que venir a cobrar a casa. Yo les pagaba en casa, en esa casa a continuación de esta, que era nuestra casa antigua, donde vive la base, y ahí venían todos a cobrar y pagarles. Ya sabéis, y entonces eran cantidades muy bajas, porque os voy a decir más. Hasta el año, pues sería hasta el año 56 o así, 1956 sería. Nadie cobraba mil pesetas al mes. Y entonces pasó que a Abarthuza llegamos a mil habitantes. Al llegar a Abarthuza en ese año a mil habitantes, le pusieron al secretario la cantidad de mil pesetas al mes. Todos eran cantidades de poco volumen. Pero entonces, por llegar a mil habitantes a Abarthuza, porque entonces no tenía mil habitantes. Y después ya empezó con mil habitantes bastantes años. Ya después empezó a bajar y ahora pues estamos en 500 y pico. No llega a 600. Aunque fíjate que el ayuntamiento o el pueblo de Abarthuza, qué cosas más difíciles ha tenido. Mucho arriba, mucho abajo. Le llaman casa el secretario. Sí, porque mi difunto tío Patricio fue secretario. El de la casa, el dueño de la casa era secretario, por eso le llamaban a la casa secretario. Patricio Sante Esteban era el secretario. Estuvo muchos años de secretario en el ayuntamiento. Claro, para cuando yo estaba ya de depositario, ya entraron muchos muchos. A mí me tocó estar algo con el de Murugarren, me parece. Con el de, ¿cómo era que se llamó? No me acuerdo. Francisco... Echeverría. ¿Eh? Echeverría, Francisco Echeverría. Echeverría, sí. Pero no el hijo, porque el hijo también estuvo, pero no, yo hablo del padre. Y con Máximo Ross te tocaría. Sí, porque precisamente ese me hizo a mí, porque a mí cuando me atracaron en la oficina de Arizala, pues, casualidad que no los podía acoger por ninguna parte. Había una cárcel en Estella que me llevaban con frecuencia para ver si podíamos sacar a los ladrones, y no, imposible. Y casualidad que yo venía de Pamplona de pagar a la diputación lo de hoy, y me paré en el bar de la Conrada de Puente de la Reina, que está viniendo para aquí a mano derecha a beber un vasico vino. Entro a beber un vasico vino, y me encuentro con el que me puso el remol en la cabeza. Con que vine corriendo a Estella y di parte a la Guardia Civil y los cogieron. Y tuvimos juicio en la audiencia de Pamplona, y los echaron a la cárcel de Ondarreta de San Sebastián. Y mira, y mandaron a ver si les perdonaba el poner el revólver en la cabeza, porque me dejaron el revólver con tres balas, que los guardias, para que lo verían. Para ver si era el mismo que me pusieron. Y efectivamente, yo conocía mucho las armas. Y entonces, pues, en la caja de ahorros, no querían que mandaría yo nada a San Sebastián, a la cárcel de Ondarreta. Pero hablé con Francisco Echeverría, que estaba de secretario en Yerri, y me dijo, sí, sí, Saturnino, vamos a hacer un papelico y tú les perdonas, ¿verdad? El poner el revólver en la cabeza. Yo les perdoné. Mira qué cosa. A lo mejor tendrían seis meses más de prisión, o qué sé, o no sé. Como ya no existe eso. Y había entonces guardas del campo que se ponían cuando el tiempo de las uvas, tres mesicos de, luego de la primavera, sí, por ahí. Luego del verano, cuando empezaban ya las viñas que tenían uvas, se nombraban unos guardas. Así como se nombraban también personas para llevar las cabras, personas para llevar las yeguas. Todas se sacaban a esto, a la plaza de arriba. A la Cigarrondoa. A la Cigarrondoa. Se tocaban la corneta por las calles y todo el mundo llevaba sus animales allá. Y entonces esa persona, la encargada, se lo cogía todos los animales y se los llevaba al monte a pastar, vamos, a apacentar, o llámale como quiera. Y a la noche, a casa todos. Entonces sabía también que llevaba las cabras. Mira, al médico pagaban los pueblos con relación de las personas. Es decir, si en Abarzuza estábamos, por ejemplo, 900 o casi 1.000 en aquel entonces, si Zabal o Murugar tenía pues 120 o 100 y pico personas, las que serían, o 200, pues se unían todas. Y se enumaban todas y entonces se hacía la distribución de lo que se le pagaba al médico. ¿Entiendes? Si se le pagaba, por ejemplo, con 1.000 de Abarzuza y 500 de los pueblos, ya eran 1.500 personas que tenían que cotizar a esa pensión que se le daba, por ejemplo, al médico. Un ejemplo. Y pues todos estos limítrofes, Zabal, Murugarre, Nazjona, Ibirico, Iruñela, los limítrofes, todos eran, pertenecían al médico. Era independiente. El farmacéutico era independiente. Sí. De la... Cuando la guerra ya tenías tú, me parece, 16 años, ¿no? Cuando... No, 18 también. Yo nací en el año 1920. Sí, en 19... En el 20. Y antes de los 22 años ya estaba yo con el fusil. ¿Te acuerdas un poco de... ¿Tienes recuerdos de esas cosas? Sí, pues ahí me llevaron a... Lo primero, a Estella. Los de Abarzuza nos llevaron a Estella. Y de Estella hicieron una división. Y qué casualidad tan mala, que a mí me tocó a Bilbao. Y a otros se quedaban en Vitoria. Y a otros, por ejemplo, iban a Pamplona, de Abarzuza. De mis quintos. Porque éramos 14 quintos en este pueblo. Y claro, que a mí se lo hicieron a Bilbao. Yo estuve en Bilbao yo tres años. Aquello daba miedo, porque en Bilbao había... Mucha cosa rara, porque había siempre bombas que habían explotado en la calle y mataban a personas y nos tenían que llamar a nosotros, a los militares, para ir a recogerlas. Y me acuerdo un día que estaba uno recogiendo, y me dijo, oye, tiramos al día que estás pisándole los esos a ese. Qué cosas nos han pasado. Recoger todos los cuerpos en unos aquí, cosas... Eso hemos hecho hoy. Eso hemos hecho hoy. Qué desgracia, ser militares. Qué, 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 qué... En fin. Y después, de Bilbao, me mandaron a Fuenterrabía, el último pueblo ya que va a Francia, de San Sebastián. ¿Cómo es ese pueblo? De toda... Fuenterrabía. Me parece que sería Fuenterrabía. Y no teníamos cuartel, y estaba mi batallón en las casas, y yo me acuerdo precisamente de que uno de Estella, que ya se murió, que fue médico también, y Andrés Arguiñariz se llamaba, Andrés Arguiñariz. Entonces, íbamos un día paseando, y en ese pueblo, a la derecha, a la última casa, tienen carpintería. Y llamamos, y bajó una señora, oiga, nos dejarán dormir aquí en el suelo donde tienen ustedes aquí madera. Sí, 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 vengan a dormir. Porque teníamos que dormir, teníamos que dormir en el suelo, y teníamos por cemento, y todo mucho mal, y no te daban más que una manta. Y con esa manta estabas mojado, porque estaba todo el tiempo lloviendo. ¿Cómo hemos vivido mojadicos y durmiendo en el suelo? ¿Y ese puede creer eso? Pues eso se cree, porque es cierto. Porque en ese pueblo estaba casi siempre lloviendo. Y estábamos mojados, y a la noche teníamos que dormir. Y no teníamos cuartel. Estuvimos bastante tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque el río Olvidasoa, teníamos siete kilómetros de río. Y todo el batallón tenía que estar dando vueltas para recoger, porque estaban bombardeando en Francia. Y en España pusimos, y a mí me tocó, el batallón de Bilbao, a recoger al personal que se nos pasaba a España. Que unos eran rusos, otros eran de otra nación, tal, tal, y lo recogíamos, y lo llevábamos a un documento que había en la central, que hicieron allí con una cabaña, como es el que dice. Y allá, pues de allí, les hacían la documentación, el personal para que irían a su tierra. Pasaban muchos, y nosotros teníamos que echarles el acto. Se pasaban al río, y pasaban a España, y ya no tenían que ver con las bombas de allá. Ay, qué cosas, ¿por dónde hemos pasado? Con poco tiempo, pero ¿cómo hemos pasado? Qué, 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 qué penalidades. Yo me acuerdo que eso de mojó y dormir allá. Por eso yo me pare que tengo, como es que hice, una tuberculosis desde cuando la guerra, desde allí. Porque cogí un catarro, que me trajeron a San Sebastián, y en San Sebastián estuve, y me dijeron, oh, le damos seis días de permiso, y luego tiene que volver. Con seis días de permiso, a curar el catarro, pero sin darte nada. Sí, hay bastantes canciones, pero casi no me acuerdo. De mi batallón, como es que era. Palientes y aguerridos soldados de Arapiles, el infante en campaña y un marcel en defil. Desde los campos, este batallón sea un recuerdo glorioso, donde la patria vea. Valerosos soldados, oigan con emoción, que siempre un viva España sale del corazón. Unas cositas así me acuerdo del batallón mío, pero no sé hacerlo como aquel. A lo mejor, con el tiempo, en la noche, en la cama, me acuerdo de unas cositas y sigo más y lo hago. Podría hacerlo. Entonces, era malo hecho, porque había muchos líos entonces. Y se reñía mucho con la gente, entre unos y otros, eh. Había muchos ríos, muchos riños, incluso había riñas entre familiares. Porque después ya casi, oye, no se habla fulano con mengano, y además son hermanos, son primos carnales, ya no sé qué. Porque de muchas cositas así raras, sí. No puedo decir con mucha claridad. Los maestros entonces no hablaban más que del castellano, eh. Así como ahora complican un poco, que si el usquera, que si el vasco, que si... Entonces no sabíamos más palabras que las del castellano. Ni los maestros ni siquiera se ve que lo sabían, y ni siquiera se preocupaban de mandar ciertas cositas de otros. De otro lenguaje, solo el castellano. Y pues el castellano, pues ya sabes, lo íbamos conociendo por ellos, y pues hacíamos obedecer. Lo que pasa que entonces, no te hacían como ahora te dicen, oye, bueno, si yo estoy escribiendo esto, esto, esto. Entonces lo hacían ellos. Lo hacían ellos para que tú vieras el día de mañana, pero daban para ciertos años. No es como ahora que viene una inspectora, le digo, oye, señor, sí, usted me va a hacer esto, 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 y usted me va a hacer esto, 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 esto. No, no, entonces no, nada más que... Lo de ellos. Ellos son los que hacían las cosas, y nosotros nada más que repasarlas. Sí. Yo no te puedo decir esto. Más o menos. No, pues yo creo que, no me acuerdo con exactitud, pero bastante tiempo estuvimos en la escuela. Lo que pasa que, mira, de esto me acuerdo bien, los padres, como todo lo del campo aquí se hacía a mano, casi todo a mano, pues enseguida querían que el hijo empezaría a ayudar en el campo, y por eso se dejaba la escuela pronto. Hay algunos padres que los hijos, por ejemplo, con, qué sé yo, 5, 6, 7, 8 años, no, 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 venga, que tienes que venir conmigo ahora a cegar o a ayudarme en el campo esto, o a echar patatas, o a... Y de eso me acuerdo mucho, que había muchos que todavía íbamos a la escuela y otros amigos, o casi de la misma edad, o ya no va, no, ya su padre ya se la llevó al campo, ya lo lleva todos los días, lo lleva al monte, le enseña a hacer carbón, le enseña cosas y cosas así. Pero pocos años, ¿eh? No se estaban muchos años en la escuela. Aquello, la escuela se abandonaba pronto porque a la familia les interesaba el hijo que iría a trabajar en casa. De eso ya me acuerdo perfectamente ahora. No te puedo decir exactamente los años. Porque unos, por ejemplo, podrían estar en las cuestas a las 8 y los 7 años, y otros a lo mejor para los 5 ya no estaban. Lo que más es la pelota. Lo que más es la pelota. Habría de todo, pero entonces no existía la cuestión del balón. El balón casi no lo entendíamos. Por ejemplo, en Aguazuzza, ¿eh? La pelota sí. El gusto de la pelota se empezaba muy joven. Y con muchas ganas y con mucha ilusión. Y casi todo el pueblo se iba a ver el partido de pelota, al partido de pelota, al partido de pelota. Que andan fulano y mengano y tal. Entonces, cuando hacía esa gran ilusión. Sí. Y te voy a decir a quién se formó. Valentín pone las chapas. Que era de casa, ya sabes, de... Y justo cobra el barato, Hipólito coge el dinero. Hipólito es de ese que murió el 8 días, que se ha soldado. Antonio lo echa al zapato, lo ponen de vigilante, al hijo del caminero. Alto que vienen los guardias. Recoge pronto el dinero, se levantó, se levantó, el corro chapas en el pretil, en el pretil. El corro se levantó, el corro se levantó por el alguacil, por el alguacil. Mira, Valentín pone las chapas y justo cobra el barato. Hipólito coge el dinero. Ah, bueno, te estoy quedando. No, no, no. Ah, sí, se puede decir, o lo vuelvo a decir. En palabras o en canción. 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 Valentín pone las chapas y justo cobra el barato. Hipólito coge el dinero. Antonio lo echa al zapato. Lo ponen de vigilante, al hijo del caminero. Alto que vienen los guardias. Recoge pronto el dinero. Se levantó, se levantó, el corro chapas en el pretil, en el vertil. El corro se levantó, el corro se levantó por el alguacil, por el alguacil. ¿Se jugaba dinero entonces? Sí, sí, todo, 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 monedas. Todo, monedas. Las chapas eran las ochenas. Las ochenas grandes, esas, esas eran las de ser animado. Pero después te jugabas, por ejemplo, los cinco, los diez céntimos que existían entonces, todo eso. La peseta también. Y el duro también se jugaba, entonces, todas las monedas de antes se jugaban, sí. Hoy el alcaldico de este pueblico ha compradico un tamborico para que paguen los aldeánicos, los gásticos de Montalbán. La señorita consuelo por con tomar el chocolate, vende un par de zapatillas, el abanico y los guantes. Marcelino. Y a María de Emilio le tenemos que decir, le pilló la camioneta por aparcar el gorrín. Unos novios muy percales en un portal se metieron, yo no sé qué coño harían, joder, que era que estuvieron. De Pamplona por San Fermín, en la calle los descalzos hay un rico chacolí. Un, dos, tres, vamos a bailar que la conga es la felicidad. Un, dos, tres, vamos a bailar que la conga es la calamidad. Movimientos de cabeza, de cintura y de los pies. Anda y baila tú en la conga y la bailo yo también. Muy bien. Sé que yo vaya al cine porque los balillas tiran con balines, tiran con balines, tiran con balines, me tocan las teclas. Por eso mi madre a mí no me deja. La criada del médico ha comprado una jaulica. La criada del médico ha comprado una jaulica. ¿Pa' qué quiere la jaulica si no tiene pajarico? ¿Pa' qué quiere la jaulica si no tiene pajarico? El cuna de Caparroso y el de Borgota, y el de Borgota, y el de Borgota. Se juegan los cadenarios a la pelota, y a la pelota, y a la pelota. ¡Ahí arriba en un alto vienen tres frailes! Allá arriba en un alto vienen tres frailes, con unas alforjadas así de grandes. Con unas alforjadas así de grandes. Por el mismo camino vienen tres monjas, por el mismo camino vienen tres monjas, en busca de los frailes de las alforjas, en busca de los frailes de las alforjas. Una cabra teníamos lavandendido, ya no tenemos leche, la hemos chodido Me puse a bailar con una mujer, tenía de aquello que llaman el mes Que llaman el mes, que llaman el mes, vaya una vergüenza para una mujer Se le cae una gota a la alpargata, de un olor que echa, casi me mata Sale el sol por los montes de Aragón, y el capitán desdice a sus requetes Preparad correaje y armamento, que aquellas trincheras rojas pronto nuestras han de ser Viva el rey, por la mañana comienza el bombardeo Y los rojillos no pueden aguantar Y de pronto se oye un grito Vamos a por ellos, dice el capitán Por entre matas, las buenas rojas Todas unidas corriendo van Y los rojillos, al darse en cuenta, han empezado a tirotear Siempre adelante, sin temor, vamos los requetes Siempre pensando en nuestro Dios, patria, fuero, rey Las balas rojas no se reirán Mas cuando por eso nunca hemos de retroceder Seguiremos adelante hasta morir o vencer Viva el rey Oh divino corazón Llegado por mi amor Cuando será que yo viva Solamente para vos Que yo viva Que yo viva Solamente para vos Penetra en nuestro cuerpo El corazón que llama Enciende en la llama De tu divino amor Oh Señor Oh Señor Yo no soy digno De que entres En mi moral Maldí Una propia palabra Y tu alma Quedará 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 sana Oh Señor Yo no soy digno Oh Señor Yo no soy digno De que entre En mi morada De que entres En mi morada De que entres En mi morada Y mi alma Quedará sana Quedará sana Quedará sana Entonces sí Entonces no era como ahora Las chicas jugaban entre ellas Y los chicos entre ellos Si me quieres dímelo Si me quieres dímelo Y si no vete al carajo Que otras más guapas que tú Las he tenido debajo No voy a acordar Santa Bárbara Soy el que Le di 6.000 pesetas Del gasto que hicieron allá Y tengo yo la nota De los que trabajaron Y todo lo que cobraron Cada cual Lo tengo yo aquí 6.000 pesetas No 2.996 Euros 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 Pero si te acuerdas Pero te acuerdas tú De las romerías Cuando había romerías A Santa Bárbara Hombre yo no creo que había Yo si iba Fíjate Porque me acuerdo Porque me acuerdo yo Que yo era un crío Y vosotros los depositarios Llevabais El almuerzo Para el ayuntamiento Sí 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 Íbamos mucho Esa y yo Vamos un día Y estaba la puerta abierta Y esa no se atrevía a entrar Miro yo Y no estaba la virgen Al no estar la virgen Pues nos espantamos Y un corazón de Jesús Que había allá a la derecha Tampoco Y la espadilla La espadilla de la virgen Estaba en el suelo Con que le dije Yo a esta Mira Vamos a casa del alcalde El de Sotero Era de alcalde Y bajamos con el coche Nuestro a casa del alcalde Y le dijimos He encontrado esto Con que subieron Su mujer y él Y nosotros los cuatro En el coche mío Subimos arriba Y efectivamente Dar parte a la guardia civil Y a los pocos días Apareció la virgen En una cabaña Al lado de Puente la Reina A mano izquierda En una cabañica metida La virgen de Abarzuza Vamos Sí Ya la trajeron La guardia civil Sí Ya vino en el periódico Y todo también Lo de esa virgen Ya más poderá Mira si tenía Por eso yo Cuando el alcalde vino Voy a hacer Como se han hecho Trabajos allí Quiero que la gente Lo pague Le di ¿Cuánto es? Dos Dos mil novecientas Sesenta y seis euros Pues nada Lo pago Pero lo pagas tú Todo Todo Venga Toma tres mil No Que sobra Se la regalas Le di tres mil No Si eso fue No Tres mil No Tres mil O era en dos mil Ya no me acuerdo bien Dos mil Dos mil Que estará Y el Sí El recibo Dos mil Dos mil Y un día El Padre Jesús Subíamos a Santa Bárbara Y me dice Oye Saturnino Has pagado tú Dos mil euros Por sí Ay va pues ¿Cómo has hecho? Pues porque querido Porque yo le tenía Mucha fe a esta santa Y veníamos mi mujer Y yo aquí Y había desaparecido Y me llegó eso adentro Y nada Y si hubiera sido En vez de dos mil Cuatro mil Pues le pago cuatro mil Ya está Y tan amigo El Padre Jesús Me dijo Y se quedó Se quedó así Cuando la molinera Menea lanca Menea lanca Enseguida va Isidro Con la palanca Para mover Con la palanca Niña Con la palanca Con la palanca Cuando la molinera Menea lanca Menea lanca O sea Serías verde La goticaria Cuando va a misa Va calando En su camisa Goticario Que va después Fibando en pipa Papapipo Pipo Anda José Miranda Que la bufanda No te está bien Que has tenido Una riña Con la fermina La del café Ay La mujer que quiere a dos No es tonta Si no entendida La mujer que quiere a dos No es tonta Si no entendida Cuando una vela se apaga La otra se queda encendida La mujer que quiere a dos No es tonta Si no entendida Curruco la gallina Curruco el gallo Curruco las tres hijas Del boticario Curruco la primera Curruco la mayor Curruco la de medio Que es la que está mejor Curruco la de medio Curruco la de medio Curruco la de medio